La amenaza por un brote de sarampión ya no solo atañe a ciertas comunidades judías ortodoxas. Esta enfermedad infecciosa alcanzó los 535 casos en la ciudad de Nueva York desde octubre, reveló su departamento de salud. De ellos, al menos 12 se registraron en Sunset Park en Brooklyn, donde hay un gran porcentaje de hispanos. Magaly Cadena, que tiene un hijo de 9 años y un nieto de meses, dice que por eso se apresuró a vacunarlos. Sí, porque es peligroso y ahora más que tenemos niños más pequeños que son más frágiles y pueden ser rápidamente contagiados. Pues sí, es algo preocupante hoy en día. Un área de Brooklyn fue declarada en emergencia. 122 personas recibieron citaciones y podrían ser multadas hasta por mil dólares por eludir la vacuna contra la enfermedad. Uno de los peligros del sarampión es que puede provocar visitas a una sala de emergencias. Según las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York, 40 personas han sido hospitalizadas y 11 de ellas han ingresado a una unidad de cuidados intensivos por complicaciones. Los centros para el control y la prevención de enfermedades informaron que hay 880 casos en 24 estados, el mayor número desde 1994. Varios estados habrían amenazado con impedirle a los contagiados que viajen en avión. El asambleísta Félix Ortiz, que representa a Sunset Park, está de acuerdo con la prohibición. Si yo como individuo tengo conciencia y tengo sentido común y tengo responsabilidad y siento que tengo esta epidemia en mi cuerpo, no debo de estar montándolo en un avión ni en los trenes subterráneos ni en las buses. Las autoridades de salud insisten en que vacunarse es la mejor manera de prevenir el contagio. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión.